Escapando en la noche voy, alejando todo atrás Con un colisón esperando en el frío de la eternidad Odiando a solitaria, tendré que irme a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Quiero la madrugada, la fría vuelta en el mar A un corazón que se escapa, no quieras escapar Cuando pase la tormenta, nada no se tendrá Perdido el sur de aquellos plazas, además de la soledad Corazón fugitivo, tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Quiero la madrugada, la fría vuelta en el mar Corazón fugitivo, tendré que irme a buscar Pruido el no a león ¡Sabe! ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!